Imagina estar con tu crush, esa persona que te encanta, que estás en el momento, la cita, todo va perfecto y de repente haces alguna de las siguientes cosas asquerosas que te quitan todo lo atractivo y todos los puntos que llevabas se te restaron y no vuelves a ver tu crush en tu vida ¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y principalmente este video, porque hoy te voy a decir las cosas que te hacen menos atractivo en el instante que las haces, tú llegas a hacerlas, así seas Zac Efron, así seas Sean Mendes, así seas quien tú quieras ser el más guapo, el más atractivo, haces alguna de estas cosas, así te dejas de ser atractivo y te vuelves el peor y el más feo de todos así que si quieres saber cuáles son estas cosas que te quitan y te restan puntos en el instante y dejas de ser atractivo, quédate conmigo Número 1 y es estar picándote la nariz en público si sientes la necesidad de limpiar tu nariz, no lo hagas en público y ve a un lugar privado, por ejemplo puedes ir al baño y ahí sí limpiarte, picarte, sonarte, lo que necesites hacer para limpiar tu nariz ya que el estar picándote o limpiándote la nariz en público, te restará los puntos de inmediato y te volverá alguien muy asqueroso y desagradable y principalmente si estás con esa persona que te gusta, lo dejarás de ser si estás picándote la nariz imagínate estar picándote la nariz y conversando con ella, vale Número 2 y es pellizcarte los granos que te van saliendo y sí, esto te hace menos atractivo porque después el estarte pellizcando ya sea en público o en privado estarte pellizcando los granos te dejará marcas o peor aún hará que te salga una infección en tu rostro ya que será una herida abierta que vas a tener y está más propenso a que entren bacterias y ese granito que quizás era una cosa pequeña se verá mucho más grande por la mancha, la cicatriz o incluso la infección que podría llegar a caer si tienes problemas de acné puedes acudir con un dermatólogo o utilizar algunos de los remedios o productos que venden en las farmacias para combatir el acné, pero nunca, nunca pellizques tu cara ni los granos que te salgan porque eso te provoca más problemas que beneficios Cosa número 3 que te quita lo atractivo es comer con la boca abierta o hablar con comida en la boca y es que el ver a alguien masticar, hacer sonidos, ruido o verle la comida en la boca es muy asqueroso y nadie quiere escuchar los sonidos que haces al momento de estar masticando y mucho menos nadie quiere ver la mezcla que tienes de comida en la boca así que siempre que estés con otras personas, incluso cuando estés solo para que estés practicando evita comer con la boca abierta o hablar con comida en la boca de esta forma estarás preparado para tener todo lo atractivo que se necesite número 4 y es tirarte gases en público ya sea con tus amigos o con otras personas que estés yo sé que es algo natural, es algo normal y aunque no lo creas, todos lo hacemos, todos nos tiramos gases pero no lo hagas cuando estés en público, hazlo en privado o si estás en una cena con más personas levántate y ve al baño y no te lo tires del gas ahí frente a todos porque te aseguro que se van a dar cuenta y mucho menos lo hagas si estás con tu pareja o con una persona que te gusta yo sé que muchas veces llega un grado de confianza en el que ya te tiran los gases, lo que sea pero si apenas estás conociendo a esa persona o quizás a tu pareja no le gusta que se tiren gases pues eso te podría restar muchos puntos y dejar de ser atractivo para esa persona que tanto quieres y número 5 y creo que también es una muy buena que te resta muchísimos puntos si no es que también todos los puntos, creo que todas te quedan todos los puntos pero esta es ser malacopa si estás de fiesta con tus amigos, con tu crush o con tu pareja simplemente tienes que moderarte en el consumo de alcohol que estás teniendo no te pongas borracho y mucho menos malacopa si ya sabes que eres malacopa, pues no tomes tanto ahora sí que como el meme, si ya saben cómo soy, para qué me imitan pues no, tampoco, o sea, hay que saber controlarse cuándo y sí, cuándo no pero si estás con esa persona que tanto te gusta o quizás otra persona te está viendo, ¿no? simplemente tiene que ser la persona que te gusta o que estés con esa persona y quizás estás en el antro y alguien de lejos te vio y se le hiciste atractivo y después te ve todo de malacopa o todo vomitado pues te restarán todos los puntos y las posibilidades de estar con esa persona que te está viendo y que le veas gustado ya que el ser malacopa también te quita todo lo atractivo que te puedas imaginar o lo que ya habías logrado de puntos para la otra persona y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te hayan gustado estos puntos que te acabo de compartir de lo que te quita lo atractivo así en segundos tú llegas a hacer alguna de estas cosas y te aseguro que si es la primera cita o la segunda o la tercera o quizás ya llevas tiempo de conocer a esa persona que tanto quieres o quieres salir con esa persona te va a quitar lo atractivo y así seas quien seas el más guapo del mundo te va a dejar y vas a dejar de ser atractivo para esa persona o por lo menos vas a ir restándote puntos frente a esa persona y ya no quedará verte más ya sabes que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos porque aquí tenemos contenido sobre moda, estilo, vida personal todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber recuerda activar también esa campanita de notificaciones que es muy importante para que cada vez que yo suba un video te llegue una notificación hasta tu celular la deslice, sea de los primeros en venir comentar y dale like a mi video también tengo redes sociales, twitter, facebook, instagram y todas te las dejo aquí abajo en la descripción en cada una de ellas te comparto contenido diferente en mi twitter te doy recomendaciones de algunos productos que yo estoy utilizando en mi facebook te doy contenido sobre cuidado personal que es muy importante que los hombres sepamos y a través de mi instagram te doy fotografías sobre mi estilo mi forma de vestir y mis instagram stories siempre te estoy compartiendo el perfume que estoy utilizando o recomendación de algún producto te doy mi opinión, una reseña breve a través de mi instagram story sobre los productos que estoy utilizando así que ve y sígueme ahorita en mi instagram para que tengas todo este contenido recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck